Siempre se puede llegar más alto. Un líder exitoso puede ser aún más exitoso si es capaz de generar transformaciones profundas y duraderas en sí mismo y en los miembros de su equipo. Marshall Goldsmith ha sido galardonado con el premio al coach ejecutivo número uno durante ocho años consecutivos y considera que hay una variedad de malos hábitos en los líderes del presente que hay que desterrar. Entre los que están querer vencer siempre y a toda costa, ganar demasiado, juzgar, realizar comentarios destructivos, retener información, incapacidad para reconocer los logros de los demás, entre otros. Nació en Kentucky y es PhD en comportamiento organizacional de la UCLA, Undersault School of Management de Los Ángeles. Es conocido por su carisma y generosidad para compartir conocimiento y sin duda es uno de los expertos en liderazgo y coaching más importantes de nuestra era. Según él, un gran líder es quien construye equipos fuertes, trata a sus colaboradores con respeto, no se mete en el camino de su gente y escucha y se preocupa por las metas de sus clientes.